En nuestro país nos regimos por la constitución política del Estado. Es la norma fundamental y fundamentadora. Eso nos dice el artículo 410 de esta constitución que señala que por debajo de la norma fundamental que es la constitución pueden dictarse leyes. Y por debajo de las leyes puede el órgano ejecutivo aprobar decretos. Pero a su vez, el artículo 12 de la constitución política del Estado señala que existe independencia de poderes, existe coordinación, pero un deber de separación de los poderes para que no exista acto de intromisión, ni del ejecutivo al legislativo o del ejecutivo al judicial, como ocurre en nuestra realidad. Sin embargo, también nuestra constitución protege el derecho a la propiedad privada. Artículo 56. Se garantiza el derecho a la propiedad privada siempre y cuando cumpla una función social. Y de pronto, establece el artículo 109 de la constitución política del Estado, que los derechos y las garantías serán regulados mediante ley del Estado. El derecho a la propiedad es un derecho consagrado en la constitución, entonces, ¿cuál es la manera en que debe legislarse, que debe regularse a través de una ley? En 1887, hace 137 años, se aprobó la ley de derechos reales que no está acorde a la actual constitución política del Estado. Habla de poderes del Estado, cuando al presente tenemos órganos de poder. Habla del Tribunal Supremo de Justicia, ni siquiera existía el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo podría ser posible que el decreto supremo 5143 pretenda regular, entre comillas, un decreto supremo que esté reglamentando una ley de 1887? Resulta ser una absoluta incongruencia. Más aún considerando que la ley 025, la ley del órgano judicial, establece que materia de derechos reales debe ser regulada por ley. Esa obligación ya se estipuló hace 10 años. Pero este gobierno está legislando por medio de decretos supremos. El decreto supremo 5143 no es el primero. El primero de junio del año 2022 se aprueba el decreto supremo 4732, que establece que la preventa de inmuebles, desde lotes de departamentos, de casas, la preventa de inmuebles, tiene que ser realizada previo requisito de certificación que realiza el Ministerio de Justicia. Sí, el Viceministerio de Derechos del Consumidor otorga una certificación previo cumplimiento de requisitos para poder hacer la preventa. Ya se han inmiscuido en la propiedad privada. Pero no es que acaso la Constitución señala que solamente puede ser regulado por ley. Sí, por supuesto, solo puede ser regulado por ley. Y los ciudadanos bolivianos que tenemos derechos y conocemos nuestros derechos, si queremos exigirle en este momento al Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionalidad del decreto supremo 5143, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué ha ocurrido con el Tribunal Supremo Electoral hace escasos dos días? Una sala constitucional le ha ordenado al Tribunal Supremo Electoral que acompañe una movilización, un congreso político de Luis Arce Catacora, presidente. Máxima autoridad ejecutiva del órgano ejecutivo le obliga a que avale un acto político el Tribunal Constitucional. El mismo Tribunal Constitucional y la misma sala constitucional precisamente que le cortó los brazos y las piernas a la Asamblea Legislativa para que no puedan realizar la labor de interpelación de los ministros del Estado. No se los puede censurar porque el Tribunal Constitucional les ha dado medidas cautelares contra la Asamblea Legislativa. Ese es el Tribunal Constitucional. Y ahora, ante el Tribunal Constitucional vamos a pedir que se abrogue el Decreto Supremo 5143, siendo que quienes ocupan actualmente estos cargos se han autoprorrogado inconstitucionalmente, puesto que la vigencia de cada órgano de poder, del órgano judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Supremo de Justicia, tan solo pueden permanecer seis años sin entrar. Se han extendido. Y esa extensión ahora genera un riesgo para la democracia en Bolivia. Porque con esa extensión de autoprorrogarse, este gobierno no va a llamar a elecciones el año 2025. Ese es el mensaje que nos está dejando porque está legislando por medio de decretos. ¿Quién legisla por medio de decretos? Quienes quieren tener el control total. Se llaman dictadores. Se llaman gobiernos totalitarios o absolutistas. Porque el tema propietario se regula mediante ley. Y si están desconociendo las facultades de la Asamblea Legislativa y ahora resulta que los asambleístas, los parlamentarios, no pueden realizar su labor de fiscalización, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno o el Ministerio de la Presidencia o el órgano ejecutivo en sí, podrá y tendrá injerencia total intromisión, acceso irrestricto, absoluto, en la base de datos de los bolivianos, de nuestro derecho propietario. Y no solamente es la propiedad urbana. Es también la propiedad rural. ¿Qué es lo que establece el artículo 393 de la Constitución Política del Estado? Se protege el derecho a la propiedad individual y comunitaria. Es inalienable, es imprescriptible, es inembargable. Pero con el Decreto Supremo 51.43 se puede anular títulos ejecutoriales. Es realmente increíble el contenido de una norma proveniente del Ministerio de Justicia aprobada mediante Decreto Supremo que pretenda controlar la vida de los bolivianos. Eso se llama dictadura. No es simplemente un decreto más. El 2022 ya se atrevieron a interferir con la libertad contractual. Y es un derecho consagrado también en la Constitución Política del Estado. Artículo 14. Lo que no está prohibido está permitido. Y ese es el acuerdo de partes. El contrato. Ya interfirió en la vida privada. El Viceministerio de Justicia está, a través de este tipo de decretos, queriendo ser el tesorero del gobierno de Luis Arce Catacora. No solamente a través de derechos reales, a través del registro público de abogados, a través de los tribunales de honor. Se está queriendo arrebatar la propiedad privada a los bolivianos. Y es una realidad que no podemos desconocer. Veamos que el decreto 47.32 ya se ha implementado. Se está pidiendo requisitos para las preventas, inmiscuyéndose en la vida privada. Ah, pero claro, si surge una problemática real, como en el caso de las loritas en la Ciudad de La Paz, el Viceministerio, lo único que puede hacer es fungir como negociador cuando frente a sus ojos se está cometiendo una estafa con víctimas múltiples. Y esa es la realidad. Es por ello que si en este momento no tomamos acciones, no asumimos nuestro deber como ciudadanos, y lo establece el artículo 108 de la Constitución Política del Estado, hacer defender la Constitución. Y eso es lo que debemos hacer. Ya basta de atropellos. Ya basta de abusos. Despierta, Bolivia.